Cuando uno ve las personas después de un trabajo, ve cómo las comunidades se van organizando para gestionar el riesgo, cómo las comunidades también se empiezan a organizar para atender sus situaciones desde lo local. Intervenir en una comunidad y ver su recuperación después del paso de un desastre natural motiva a seguir trabajando a los miembros de la Brigada de Atención Psicosocial de la UCR. Su labor inició en 1988 para atender a los damnificados del huracán Juana. Su aporte social y humano fue reconocido con el Premio al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2017. Hemos trabajado en más de 80 comunidades. La brigada se activa por un convenio que tiene la Comisión Nacional de Emergencias con la Universidad de Costa Rica a través del Comité Asesor Técnico Psicosocial de la Comisión Nacional de Emergencias, que es el que identifica las necesidades de atención psicosocial. Su trabajo se enfoca en el diagnóstico, atención, seguimiento y capacitación de las comunidades para que puedan recuperarse después de un desastre. Lo primero es enlazar con el Comité Municipal, que está en el cantón, y a partir de ahí establecer los distintos enlaces con las asociaciones, los comités comunales de emergencia, grupos organizados de las comunidades, que de alguna manera ya tienen bastante información de lo que hay que priorizar para trabajar. Las brigadas han intervenido en situaciones como el terremoto de Sinchona en el 2008, el terremoto de Sámara en el 2012, el huracán Otto en el 2016 y la tormenta tropical Nate en el 2017. Este equipo interdisciplinario está conformado por profesionales de psicología y personas capacitadas en atención psicosocial. También participan estudiantes como es el caso de Marcelli Rodríguez. Tenemos la posibilidad de tener un contacto más cercano con las comunidades que son afectadas por las emergencias y los desastres. En esa convivencia que logramos tener con estas personas, los aportes que ellas nos dejan son demasiados. En la categoría de Persona Física, la profesora Adilia Solís Reyes obtuvo un reconocimiento especial por verar por los derechos humanos universales. Ella ha trabajado en Upala en la coordinación de proyectos como gestión educativa del territorio y el plan maestro para la reconstrucción de Upala después del huracán Otto. Desde el año 2005, que inician mis primeros contactos con la zona, me movió la conciencia, digamos, y la necesidad de comprometer desde mi trabajo de una universidad pública que se debe, digamos, a esas poblaciones. Entonces yo tomé la decisión de invertir todo lo que yo pudiera en esas comunidades. El Premio Mejoramiento a la Calidad de Vida es otorgado por la Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional de Rectores y las cinco universidades públicas. Esta iniciativa reconoce la labor de personas y grupos que en el campo académico y empresarial hacen esfuerzos concretos para mejorar la calidad de vida de diversos sectores de la población.